¡Ay! ¡Mafes para los cuates! Y en realidad no saben el cariño tan grande que te tengo condenado. Te quiero muchísimo. Hace... perdón que te interrumpa. ¿Cómo están? En el padre de todos los eventos. En el mejor lugar. Auditorio Nacional. Qué rico tenerlos aquí. No, ahorita va a cantar muchísimas más, pero quiero hacer un breve espacio porque ella tiene 22 años de carrera. Es impresionante. Creí que me haces. Y además ha vendido más de 15 millones de copias. Y el día de hoy, Bobo Producciones y Alfonsito Larriba, te queremos entregar un reconocimiento y es sorpresa. Y queremos aprovechar el padre de todos los eventos. También mi gran amigo, mira nada más que bien. Por favor lee. ¡Ay! Bueno, ¡ay! Que de verdad. Con todo cariño. Gracias. Y el aplauso de todos ustedes. Regresa Faye para quedarse. Y ahorita va a seguir cantando. Así que te dejo entre el escenario. ¡Vámonos! ¿Quieres seguir bailando? Entonces voy a ir. Entonces voy a ir para arriba. Eso. Dice así. ¡Esto! Ven. ¡Esto! 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 Boom Boca de pepe itynola na na na, its alright La, 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 la. ¡Como dije, venga para arriba! ¡Ah! ¡Quiero esas manos! ¡Ah! ¡Quiero esas manos! Cartas a la vida Cómo se encuentra el amor Entre tanta gente Vas perdiendo la ilusión Imágenes borrosas Confundiendo la razón Yo sabré guiarte A esa nueva dirección Porque sé cómo te sientes Mi miedo es un ladrón En un mundo que no entiende Cómo se mueve el amor Ah, ah, lentamente Sentirás en ti simplemente Lo mejor de mí Ah, lá, 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 lá Como más Sí, lá, 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 lá Caramba,agan atención ¡Adiós! 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 La sombra se hará la luz Recuperando la esencia Todo molento para soltar Respiro mi destino Sé lo que tendrá Pasión que enciende el alma en cada solar Sentada frente al sol sin nada que ocultar Respiro mi destino cerca Y aquí estoy otra vez Y aquí estoy otra vez Y aquí estoy otra vez ¿Dónde están todos ustedes? ¡Vengan allá arriba! ¿Dónde están todos ustedes? ¿Dónde están todos ustedes? Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez Con mi vida de beso y un roto corazón Todo vuelve por mi mente Si me quedo, si me voy Quizá una mañana Si me quedo, si me quedo, si me quedo Te veo crítico Tengo que ver todo mi equilibrio Ciego lindo Te necesito de ver Te veo crítico De enamoramiento De enamoramiento Estoy segura ¿Les suena? ¿Les suena? ¡Y esas manos arriba! ¡Hey! Bajo el arco iris ¡Rosco con gran! ¡Bajo el arco iris ¡Bajo el arco iris ¡Bajo el arco iris